Esa negra se amaña Esa negra se amaña Ay, quiero sonar los amores Esa negra se apaña Voy a sonar de la caña Pa' brindar los amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra sabe mucho que caramba Que su pollo era color Por eso le digo a mi negrita La linda va pa' acá De aquí pa' allá Como la baila pa' gozar De aquí pa' allá Ay, mira como santoquera mi negrita De aquí pa' allá Como la baila pa' gozar De aquí pa' allá Y por eso le digo a mi negrita linda Ven pa' acá De aquí pa' allá Como la baila pa' gozar De aquí pa' allá Y por eso le digo a mi negrita De aquí pa' allá Como la baila soledad Con la baila soledad No se apoyen a la sala ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Buenos días!